Y también tenemos a nuestra querida Aida Walsh, que es de, mira, ahí traigo la corbata que mostramos en un programa anterior y que está hecha a base de un reboso, entonces nos va a compartir lo que es prendas, pero ahora para nosotros los que somos hombres machos galanes, pero con un reboso puesto, mira. No, y además para salir a la calle, una fiesta, qué bonito es, llevar un toque mexicano, además elegantísima que está la corbata, así es, muy bonita, y auténtica, de reboso de adeberos, sobre todo, auténtica. Pues tenemos un programa. Qué bueno que estamos de regreso con todos ustedes aquí en Los Colores de mi Tierra y está de vuelta con nosotros también Aida Walsh. Ahora que nos diga por qué se apellida Walsh, pero es de Oaxaca. Sí, ¿verdad? Todo el mundo me dice, no, esa diseñadora debe ser extranjera, pero no, soy oaxaqueña efectivamente. Nací en una comunidad ubicada en la costa chica oaxaqueña donde se asienta el grupo étnico de los afromestizos. Mi abuelo llega ahí y mi origen es de origen inglés. Ah, claro, por eso es el apellido. El apellido sí es de origen inglés. Entonces mi abuelo llega ahí, ahí se establecen y bueno, pues ahí se quedó toda la familia. Pero soy mexicana, nací, nací en Oaxaca. Oaxaqueña. Sí, orgullosamente costeña. Sí, claro. Oye, Aida, bueno, pues las personas que me puedan ver esta prenda que traigo ahora es una chamarra muy bonita con unas aplicaciones, pero que son de un rebozo originalmente y de Chiapas. Cuéntanos. Sí, mira, ese rebozo lo adquirí en un viaje que hice a Chiapas. Me encanta. Me lo ofrece una indígena y dije, ¿qué voy a hacer con él? Tengo algo que hacer con él. Y justamente me encantó la combinación de... porque es 100% lana este rebozo. Entonces hay que ponerle pica, obviamente, ¿no? De repente tenemos ahí algunas personas, comezón, cuando usamos ese tipo de textil. Procuro darle un tratamiento especial para que... tú me dirás, sí, sí. No, 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 en este momento y desde que me la puse, para nada. Mira, aquí estamos viendo primero tu corbata y luego está la parte del rebozo que justamente es en el cuello y podría en determinado momento este... Molestar. Molestar, pero no, no, no. Mira, yo aquí lo estoy haciendo con gusto. Tiene un forro maravilloso y está muy calientita. Entonces, ahora la pregunta complicada. ¿Hacer estas prendas es muy costoso o es muy costoso el precio de las prendas al público? Fíjate que no. Tú vas a cualquier centro comercial y te atreves a comprar una pieza, no sé, 5 mil, 6 mil pesos, compras una excelente chamarra. Y nosotros, muchos diseñadores, estamos apostando justamente a hacer prendas de excelente calidad, que no tengan que pedirle nada a ninguna marca extranjera. Y apostamos a ponerle textiles, que tenemos un país extraordinario, con una gama maravillosa. Entonces, yo creo que debemos realzar el trabajo de otra gente con cosas que tú te puedas poner con gusto, que te sientas, no sé, no sé, cómo estás. Yo te veo maravilloso. Bueno, yo me siento muy bien. Veo que también aquí hay una camisa que... Esta camisa que estamos viendo la... ¿De qué zona sería? Mira, este bordado, la técnica se conoce como pepenado, y lo hacen en la Sierra Norte de Puebla. Esa es una manta sanforizada, que cuando tú ya la puedes lavar en casa, ya no tiene... ya no es el problema de que se vaya a encoger, ¿sí? Pero bueno, también las hacemos en lino. Hay gente que le gusta usar otro tipo de texturas, y perfectamente el terminado tiene que ser muy bueno para que tú puedas usarla con toda la confianza del mundo. Son piezas únicas, ¿verdad? Hago piezas... No son en serie. No hago nada en serie. Todo es único. Cada bordado es único, entonces merece tener un diseño único. Esa es mi filosofía. Pues te felicitamos, de veras. Muy, muy bonita toda tu ropa. Muchísimas gracias. Todo lo que haces. Muchísimas gracias. Es bonito, cuéntanos. A ver, esta pajarita. Pues... Esa pajarita. Así le dicen, ¿verdad? Sí, de hecho así se conoce. La intención es que ahora los chicos también puedan usar... Hay algunas que tenemos con un colorido maravilloso. Claro. Usamos rebozo de Tenancingo, usamos rebozo de Michoacán, que hacen un rebozo de una combinación de algodón y rayón. Entonces el color es como muy fuerte, como muy brilloso, y hay tonos muy padres que los chicos jovencitos las usan y se ven increíbles. Entonces la intención es que podamos hacer una moda donde quepamos todos, donde la gente se atreva a usar cosas nuevas, ¿no? Que si usan... Por ejemplo, hoy yo me atreví a ponerme un pantalón que ya me dijo José Antonio que se va a comprar para que me compren uno nuevo, ¿no? Pero mira, la intención es que puedan ver que un pantalón muy moderno lo pueden usar con algo sumamente hermoso, como es este bordado de San Antonino. Entonces no está peleada la moda con la tradición. Entonces hay que buscarle ese equilibrio para que las personas se atrevan y verdaderamente lo aprovechen, lo luzcan y lo gocen. Porque hay que gozarlo. ¿Y dónde podemos comprar esto? A ver, tú, me digas. Tengo varios puntos. No, yo no tengo una tienda propia, pero hay varios puntos. En la Ciudad de México estamos en todas las tiendas del Fonart. Ah, del Fonart. Hay algunas tiendas en San Ángel, en Coyoacán, en Puebla estoy, en el Museo Internacional del Barroco, en el Museo Amparo, en la Casa del Mendrugo. Hay muchos lugares muy lindos donde pueden adquirir cosas. Y si no, bueno, estamos en redes sociales, nos pueden escribir y mandamos a todo el país y al extranjero también. ¿Qué te parece si vamos con un popurrí, ya que estamos hablando de prendas que tienen valor tradicional mexicano, que nos cante algo de José Alfredo Jiménez, nuestra queridísima Silvia. Con todo gusto. Pero por qué rico. Y acompañada de este magnífico artista. Muchas gracias. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no puede darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y hace querer mirarte en mis ojos tristes que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto. Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas 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 horas tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a robarte esta noche te vas ya de veras qué difícil tener que dejarte y que sienta que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores vámonos vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que hacemos mal vámonos alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada nomás nuestro amor y ojalá que te vaya bonito lo nos jure Gracias por ver el video.